Hola que tal, te saludan tus amigos Superlamas Te invitamos este próximo 8 de diciembre a la gran feria de Gilotepec, Zacapuazla Puebla A partir de las 9 de la noche en el atrio de la iglesia de Gilotepec, Zacapuazla Puebla Ahí estaremos tus amigos Superlamas No faltes, te esperamos La cabeza dando vueltas, yo quiero seguir tomando bien la cabeza